No se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde, pero sin duda que Rosamaría es una de las grandes promotoras culturales que ha tenido Rosamaría Pérez, además con una gran vena por época, con una gran fuerza de actriz y como un gran ser humano, creo que Rosamaría es de esas pocas figuras que quedaban en ese sentido de mejorar a los hombres y a las mujeres. Poder leer sin... olvidándome que está muerta. Fue muy duro porque cuando lo leímos por primera vez el libro nosotros no conocíamos todavía sus poemas. Y fue muy impresionante, muy duro para las cuatro, leerlos por primera vez, escogerlos y decidirnos cuáles iban a ser leídos y llenarnos de valor para decirlos en público sin el sentimiento y el dolor que nos embarga por su ausencia. Rosamaría Pérez, hacia arriba, ha sentido muy complacida de este tributo de amor de sus amigos, además de todo lo que como promotora cultural durante más de 50 años ella estuvo promoviendo, no solamente en Culiacán, sino en todo Sinaloa y en México. Ella fue una artista sinaloense que con muchos grupos artísticos enalteció el nombre y el prestigio de Sinaloa tanto en México como en el extranjero.